bienvenido geminis a amore vela taro esta tirada es para la última semana de junio para nuestros bellos amigos muchísimas gracias muchísimas gracias geminis por todas sus sus comentarios tan bellos por todos sus suscripciones de verdad que estoy muy agradecida ojalá y que sigan a suscribiendo y ojalá que sigan comentando bien de saber de qué parte del mundo me están viendo de qué parte del mundo me están dejando entrar en sus casas y quiero mandarle un abrazo a a venezuela chile a méxico a españa a uruguay a bolivia a todos a todos esos 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 lugares a la hispana verdad que me ha llenado de bendiciones muy bien aquí vamos a escoger tres energías para ti geminis para esta tirada de la última semana de junio gracias padre santo muy bien vamos a escoger 13 energías aquí para nuestros amigos de geminis muy bien saber qué es lo que tenemos para ustedes que la formación y tu primera el mensaje aquí es la santa muerte y estás evolucionando estás estás cambiando has cambiado a una persona completamente diferente aquí geminis has evolucionado a un ser más inteligente más intuitivo y intuitivo sabes tu valor y sabes lo que quieres aquí geminis muy bien y luego aquí tenemos espiritualidad con a emmanuel swedenberg que significa que estás creciendo espiritualmente obviamente porque has evolucionado un ser que está vibrando más alto aquí geminis muy bien guau y para no terminar así de fácil aquí está el legado estás creando un legado aquí geminis a veces sabemos muchos de nosotros que ni nuestros propios seres queridos se acuerdan de uno muy bien estás dejando un legado aquí geminis muy bien y vamos a clarificar aquí para nuestros amigos de geminis sépanse que esta es una tirada general geminis y no va a resonar con todos los geminis del mundo muy bien y vamos a clarificar aquí estas energías tan bonitas para nuestros amigos de geminis muy bien vamos a agarrar cuatro cartas por energía muy bien esto es para nuestros amigos de geminis última semana de junio increíble que ya estamos pisando a julio geminis es increíble como se ha pasado de rápido este año muy bien y vamos a escoger cuatro cuatro cartas para planificar esta santa muerte para nuestros amigos de geminis muy bien y se va y se corre con el juicio el juicio aquí geminis que si definitiva que definitivamente que has evolucionado eres un ser diferente muy bien muy bien has evolucionado has ascendido has crecido muy bien y luego aquí continuamos con el cinco de copas aquí geminis geminis que significa que estás un poquito aburrido estás muy triste está algo estás llorando por algo que por algún amor que se ha tirado como que si estás estás triste y aquí no ves que hay dos copas hay mucho amor atrás hay dos copas de amor atrás aquí geminis y no las estás viendo estás enfocándote en estas que se les tiró el amor muy bien y luego aquí continuamos con el caballo de bastos aquí geminis que significa una energía muy inestable una energía que entra y sale una energía que a lo mejor te deja así todo y luego continuamos con el rey de el rey de bastos aquí hay dos energías diferentes geminis geminis porque está el rey y luego está el o a lo mejor la persona en mente antes era el caballo aquí geminis y tu persona porque es la misma los bastos a lo mejor la persona que te hacía sentir así geminis está evolucionando a ser el rey que ha crecido a ese ser que es inteligente que toma el toro de los cuernos y que está tomando buenas inteligentes y abundantes decisiones eso es lo que yo creo que la persona que antes era el caballo ha evolucionado a ser rey muy bello ha crecido también tu persona realmente lo que vamos a clarificar este a emmanuel debe swedenberg el espiritualidad definitivamente has crecido mucho geminis has evolucionado espiritualmente más has tirado esa esa piel como una serpiente la has tirado y has evolucionado a un ser más inteligente más espiritual y que va a dejar un legado muy bien y aquí continuamos con el 6 de oros aquí geminis quieres una relación que da y recibe mutuamente quieres una relación que da lo mismo que tú traes a la relación y continuamos con el 2 de oros que significa que alguien está tratando de balancear los diferentes trabajos a lo mejor estás pensando en en muchas dos diferentes métodos de ganar dinero a lo mejor estás trabajando en dos diferentes trabajos para ganar más fondos y luego aquí geminis tienes el 10 de copas que significa que tu hogar tu compartimiento de tu hogar tu familia está muy feliz tu hogar tu hogar es muy feliz muy abundante emocional económico y el compañerismo es muy verdadero muy bien y luego aquí continuamos con el caballo de espadas esta energía es muy inestable aquí geminis esta energía entra y sale no muy estable muy bien vamos a clarificar aquí una persona más joven muy bien vamos a clarificar aquí el legado porque este es el legado para nuestros amigos de Géminis legado vamos a escoger 4 cartas para clarificar esa energía tan bella para nuestros amigos de Géminis muy bien y luego vamos a seguir clarificación con otras cartas de Taro para ver más a fondo esta situación y continuamos con la sota de copas es una oferta de amor va a haber una oferta de amor o una oferta de de amistad una amistad y luego continuamos con el 9 de bastos aquí a Géminis tiene una barrera muy alta Géminis si te han herido en el pasado y te estás protegiendo tus sentimientos estás protegiendo tu corazón y estás creando una barrera muy grande aquí Géminis que no te lo recomiendo porque a veces cuando uno crea esas barreras tan grandes se siente uno muy solo muy bien y aquí continuamos con la emperatriz Géminis una energía muy bella muy positiva muy abundante muy intuitiva definitivamente muy bella una con el universo una con madre naturaleza muy intuitiva aquí Géminis muy feliz y continuamos con el 6 de espadas aquí Géminis quieres dejar todo el conflicto atrás quieres dejar todo lo que no es paz y vas a mover hacia solamente aclamar y recibir paz paz muy bien así debe de ser la vida es muy corta aquí Géminis para vivir la vida con y vamos a calificar con una de estas cartas por estación vamos a ver que más claridad tenemos para estas estaciones de la tirada muy bien vamos a escoger una por estación muy bien muy bien y les tengo una sorpresa Géminis al final de agarrar nuestros nuestro mensaje de los ángeles nuestro mensaje de los ángeles les tengo una sorpresa aquí tenemos los enamorados Géminis una relación espiritual brindada por el universo muy bien muy bien los enamorados una relación muy bonita y te salió te salió el 10 de copas por aquí aquí está el 10 de copas y una relación muy bonita muy abundante muy feliz y muy en paz y aquí te salió dos veces el 6 de espadas para reafirmarte Géminis que definitivamente ya no quieres caos en tu vida no quieres conflicto definitivamente estás dejando todo eso atrás y para clarificar la última estación aquí tenemos el 3 de oros que significa que alguien está colaborando contigo aquí alguien te está ayudando para atraer o colaborando con energías o con ideas para atraer más fondos a tu hogar muy bien Géminis y luego aquí vamos a ver qué es lo que tus ángeles te quieren dar a saber Géminis qué es lo que tus ángeles te quieren qué mensaje te quieren dar tus ángeles aquí para nuestros amigos de Géminis y vamos a recibir solamente un mensaje aquí para nuestros amigos de Géminis Géminis esa es y tu mensaje de los ángeles aquí Géminis dice que visualices abundancia en todos los en todas las formas Dios te ha dado una un regalo un poder espiritual aquí Géminis que todo lo que visualizas se hace realidad mantén tus visiones estables en todo eso que es bello saludable positivo y vas a ser brindado muchísimas bendiciones y esa va a ser tu experiencia si es de que todo lo que le aclames al universo todo lo que le aclames a tus ángeles aquí Géminis solamente tienes que visualizarlo y se te va a dar ese poder te ha dado nuestro Padre Santo muy bien y aquí para darle su sorpresita a nuestros amigos de Géminis como ven Géminis como ven Géminis como ven que chuladas vamos a escoger 3 de los ángeles aquí teniendo lo que tu persona en mente te quiere dar a saber lo que tu persona en mente te quiere dar a saber lo que tu persona en mente te quiere dar a saber aquí vamos a escoger 3 tu primer mensaje jajaja aquí Géminis tu primer mensaje es ni me acuerdo de ti como ves Géminis eso y luego tu segundo mensaje Géminis es aquí dice nunca te voy a creer ah caray pues nada energía media negativa y luego aquí continuamos y luego aquí dice este es tu tercer mensaje de la persona que tienes en mente aquí Géminis y dice cuando pienso en ti se me enchina la piel y sonrío a lo mejor tu persona es un poquito bipolar o estamos pensando en dos diferentes personas aquí Géminis pero toma el mensaje que te que te sienta aquí Géminis y de verdad muchísimas gracias y bendiciones Géminis Géminis